Y la Fiscalía procedió a la extracción de una muestra de sangre del presunto sicario Sergio Lima dos Santos vinculado por de pronto, de acuerdo a algunos indicios, al homicidio de Jorge Rafat, este empresario de frontera que posteriormente fue calificado como narcotraficante por las autoridades del gobierno. ¿Es un procedimiento para determinar su participación en el hecho, Waldir? Sí, exactamente, y Sergio Lima dos Santos presumiblemente sería la persona que disparó contra Jorge Rafat ese 15 de junio en Pedro Juan Caballero, donde terminaron con la vida de este poderoso narcotraficante de la zona de Amambay. La Fiscalía, o por lo menos la sospecha de la Fiscalía, es que esta persona habría disparado contra Jorge Rafat y hoy se realizó una diligencia aquí en la penitenciaría de Tacumbú, una extracción de sangre a este recluido por este caso. Para verificar a través de la prueba de ADN con la sangre encontrada en aquella camioneta que habría participado en el atentado contra este poderoso narcotraficante de la zona de Amambay, Jorge Rafat. Se les trajo la sangre a Lima dos Santos en el transcurso de esta mañana aquí en la penitenciaría de Tacumbú. El juez penal de garantías, Edgar Ramírez, habló con nosotros con respecto a este procedimiento y también el fiscal Martín Areco por parte del Ministerio Público, entidad que solicitó esta diligencia. De sostener responsablemente que él es culpable o no, creo que en esta instancia, en la etapa de investigación, no se puede hablar de eso. Pero sí es un proceso ordinaria de investigación de ellos, el Ministerio Público deberá analizar, recolectar todas las informaciones que fueran pertinentes. Y posteriormente, si existiera emérito, sostener una acusación, pero ahí va a ser más responsable en la etapa intermedia. Fue hallado un vehículo, aparentemente la utilizaba para la comisión del hecho, conforme a la evidencia encontrada adentro, como ser el arma .50, también los disparos de arma de fuego por ese vehículo. Y de igual forma, tuvimos la noticia de que una persona llegó herida a un centro asistencial y no existiendo otro hecho, otro hecho aislado a este, de tentativa de homicidio o de algún accidente. Entonces, existe la suficiente sospecha de que él mismo era uno de los ocupantes de este vehículo que atentó en contra de la vida al señor Rafat. Bueno, y obviamente el doctor Marcos Estigarría también estuvo presente, que es el representante legal de Lima dos Santos, mejor dicho, y esto era lo que mencionaba al respecto. Y recordar también que en algún momento se hizo ya una reconstrucción del hecho y Lima dos Santos ni tampoco su abogado fueron notificados para participar del hecho. Este valor que mencionaba el doctor Estigarría. Claro, de nuestra parte, en ningún momento él estuvo en el lugar de los hechos y el resultado, que confiamos en los resultados, lo va a confirmar eso. ¿Qué es cierto de que él juró ser parte del comando vermelho? En ninguna parte consta eso, en ninguna parte. ¿Él no trabajaba para Rafat? Y eso estaremos sustentando básicamente en el expediente cuando sale el resultado y nosotros vamos a sustentar básicamente en qué estaba haciendo él en el lugar. ¿Tampoco para Jardín? Tampoco, mucho menos porque... ¿Tiene relación con Leonel Rumich? No, no, desconozco totalmente. El abogado de este recluido de Lima dos Santos, obviamente asegura de que su cliente es inocente y que no tuvo ninguna participación en este atentado del 15 de junio en Pedro Juan Caballero, donde mataron a Rafat. Sin embargo, este resultado es contundente, o por lo menos va a ser contundente, saber dentro de 45 días, nos hablaba la forense del Ministerio Público y ahí seguramente ya lo vinculan directamente o lo liberan. Según su representante legal, no tuvo ninguna participación y que circunstancialmente tuvo esa herida en Pedro Juan Caballero y que Lima dos Santos no se acuerda cómo fue herido en esa zona del país.